Pues más negrita de lo que ella es, entonces ella tenía esas piernas de un color muy oscuro, ¿cierto? Así queda mejor, muy oscuro, y se le hinchaban con muchísima facilidad, ella se ponía de pie en 10 minutos y ya tenía las piernas como un elefante, se sentaba un ratito y ya tenía las piernas como un elefante, entonces nos tocaba mantenerla con cosas en las piernas para mantenerse las levantadas. Y el médico nos decía, eso es parte de la enfermedad, tiene que aprender a vivir con eso, y resultó que consumiendo los productos, las piernas empezaron a tomar su color normal, ella empezó pues a dejar de, se le empezaron a deshinchar, y hoy es una persona normal que tiene, como ustedes vieron, una marcha normal, que tiene un movimiento normal y que gracias a Dios volvió a ser una dama de casa funcional y nos devolvió una mamá presente. Muchísimas gracias.